Son, amigos, las 11.50 minutos de la mañana. A esta hora también se genera información interesante desde la Fiscalía General de la República de inmediato. Nos trasladamos para allá. Alor, vamos a estar aquí. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy, como acostumbra el Ministerio Público, en momentos de importantes anuncios para el país, para la comunidad nacional e internacional en este tema también. Hoy vamos a anunciar las detenciones que ya son, que se han realizado, que se han materializado. Las solicitudes también de órdenes de captura y alerta roja. En contra de una banda, realmente, así pudiéramos llamarla, de carácter terrorista, criminal, que actuó imitando las peores series del narcotráfico más vil, que han algunos pretendido banalizar, normalizar. En donde, de pronto, sin ningún tipo de motivación lógica, sino el delito, sino las ganas de dañar, se aparecen sujetos en lugares públicos, en este caso, lugares comerciales, para atentar contra la vida de personas inocentes que se encuentran en ese momento, en ese establecimiento, haciendo compras para ellos y su familia. La ley está actuando, el sistema de justicia está actuando, el Ministerio Público, como líder de la acción penal, está actuando los órganos auxiliares de justicia. En este caso, hemos designado al 6CPC y al CONAS, para que, hecho como lo ocurrido en el Estado de Zulia, no solamente a través del proceso penal que se inicia, tengan la máxima pena, sino que no vuelvan a reeditarse en ningún lugar de nuestra patria. Lo he dicho en varias oportunidades, el Estado venezolano en conjunto, el alto mando civil y militar, las instituciones democráticas venezolanas, no vamos a aceptar que se imponga en Venezuela ninguno de los fenómenos delictivos que han hecho realmente una zona de riesgo, casi un cementerio viviente a muchas regiones colombianas y que pretenden algunos sicarios, algunos criminales, totalmente febriles por el deseo delictivo de obtener dinero sin trabajo, sino usando las mafias, los pranes, los criminales, para hacer de la suya. Obviamente que aquí eso no va a ocurrir y no va a pasar. Por ello, quiero ir mostrando lo que ha ocurrido en términos gráficos, en términos visuales, en dos zonas, en dos establecimientos diferentes del Estado de Zulia, utilizando esta práctica colombiana. Yo quiero destacar que dentro del delito, aparte del terrorismo y la asociación para delinquir, etc., el homicidio, es una modalidad de extorsión. Estas personas, estas bandas buscan extorsionar a todos los comercios habidos y por haber, en este caso de Maracaibo y otras zonas zulianas, de que cobrarles vacunas mensuales de 20 a 30 mil dólares inclusive, en moneda extranjera, tienen para eso sus enlaces. Y quienes no se atrevan o osen no pagarles esa extorsión, vean ustedes, entonces van y atentan contra la vida de las personas que en esos establecimientos, que no han querido sus dueños, prestarse a la extorsión, causar el daño que hemos podido observar en los últimos días. Por lo tanto, es una modalidad de extorsión, si nos ponemos a ver en el delito como tal, lo que lo impulsa o no, una modalidad de extorsión ejecutada por terroristas. y que obviamente, repito, ha hecho un enorme daño en nuestra vecina Colombia. Quiero volver a hacer énfasis en este, desde hace ya un tiempo, yo diría ya moderado, pero al mismo tiempo han buscado avanzar este tipo de prácticas colombianas, por ejemplo, utilizar, como lo hicimos, ver con anuncios de detenidos, con la máxima pena, el uso, por ejemplo, de algunos funcionarios públicos para el tráfico de drogas. Recordemos lo que el MP anunció en su momento, la detención de quienes traicionaron su honor y su juramento de ser servidores públicos, algunos concejales, otros alcaldes, otros diputados, están tras las rejas. Y eso, obviamente, yo he dicho que toda sanción, toda búsqueda de prevenir un hecho pasa, primero, por judicializar, procesar y finalmente condenar al delincuente. O sea, que no haya impunidad. Yo he dicho que sancionar es prevenir. Y es lo que está haciendo el Estado venezolano. Sancionar de manera rápida, oportuna, este tipo de prácticas criminales, repito, que no vamos a permitir se trasladen hacia nuestro país. Entonces, estas bandas de extorsión que han venido cobrando, estas llamadas vacunas, realizando ataques armados, ya tenemos detenidos y pudiéramos decir estamos en proceso de desmantelar esas bandas delictivas. Hemos solicitado, y así lo acordaron los tribunales en el Zulia, que declinen obviamente hacia Caracas y que sea un juzgado, un tribunal contra terrorismo quien procese a estos delincuentes. quiero destacar que con respecto a esta banda de extorsión que técnicamente se denominan GEDO, es decir, grupos estructurados de delincuencia organizada. El Ministerio Público junto a los cuerpos policiales han desarrollado un sostenido trabajo de persecución y de represión. Hasta la fecha se han detenido 188 integrantes de un total de 13 de estos grupos de delincuencia organizada. Entre ellos destacan miembros del tren de Aragua que están detenidos la banda del Coqui, la banda del Willexis, la banda del Picur, entre otras. Se han librado 315 órdenes de aprehensión en contra de estas bandas conocidas como GEDO, grupos estructurados de delincuencia organizada. Se han solicitado 250 alertas rojas de Interpol y han sido condenados 79 de estos asesinos. En este sentido, ya para ir al detalle de lo que ocurrió en el caso de tu finca express, debo recordar que dos sujetos sin mediar palabras atacaron al ciudadano Luis Castilla empleados de ese comercio causándole la muerte y abrieron fuego en contra de los demás empleados resultando heridos tres de ellos. Los agresores también dejaron un panfleto en el sitio donde Guillermo Boscán alias el Gigi se atribuye el ataque. Este cobarde no vive en Venezuela hasta donde hemos investigado tiene una identidad falsa con una presunta nacionalidad colombiana y está residiendo en los Estados Unidos de América. Posteriormente los dueños del comercio recibieron mensajes y videos de amenaza donde les solicitan altas sumas de dinero en dólares. Se pudo establecer que dichas notas de voz y videos fueron enviados por el ciudadano Moisés Enrique Soto alias Mamilón. Por este caso se solicitó orden de aprehensión contra Guillermo Boscan Bracho alias El Gigi y Moisés Enrique Soto alias Mamilón. Yo voy a mostrar las fotografías que van a ver también en pantalla de estos criminales a los que hemos solicitado estas órdenes de captura donde incluso aparece un funcionario dependiente del cuerpo aeronáutica de bomberos del estado Zulia vinculado a este hecho. Este es el jefe de la banda conocido como alias El Gigi pueden verlo acá y en pantalla lo podrán ver allí. Este criminal hemos solicitado aparte de la orden de aprehensión la solicitud de alerta roja y esperamos que los Estados Unidos de América lo entreguen. Igualmente como bien lo señalé está también con orden de aprehensión este sujeto Moisés Enrique Soto podemos ver acá ambos identificados identificados plenamente y estoy convencido y seguro que contra ellos va a recaer todo el peso de la ley Poco a poco voy a ir explicando el desarrollo de esta trama y de las detenciones que hemos logrado hasta este momento tenemos tres involucrados detenidos en uno de los atentados terroristas ocurridos recientemente contra los comercios de Maracaibo y obviamente también tenemos identificado la mayoría de estos criminales quiero para cerrar un poco el tema de el caso de tu finca express que es uno de los que hemos ido desarrollando referir que por los delitos de extorsión agravada terrorismo asociación agravada obstrucción a la libertad de comercio y homicidio intencional calificado por motivos fútiles es que nosotros hemos librado las respectivas órdenes de aprehensión y a los ya detenidos a los tres ya detenidos vamos a imputarlo y obviamente posteriormente acusarlo y estoy convencido que cuando se dé la sentencia definitivamente firme acordada por los tribunales estos criminales van a tener la máxima pena que establece la ley de nuestro país a 30 años de prisión quiero destacar como bien lo dije que ya alias el Gigi que lo vimos en pantalla Guillermo Boscan Bracho cuenta ya con alerta roja y vean este detalle es investigado en más de 45 causas por diferentes hechos delictivos adelantados por el ministerio público sería bueno que veamos en pantalla la cara de este asesino contra en contra de él obviamente va a ir todo el peso de la ley que establece nuestro sistema de justicia igualmente quiero destacar en esta misma línea de trabajo que los tres detenidos aparte de esto que quise empezar por este por esta trama donde aparece este sujeto alias el Gigi que es el jefe de la banda y que lamentablemente su accionar ha sido sistemático utilizando repito territorios extranjeros para con los malandros y asesinos que tiene aquí ir desarrollando su actividad cobarde y delictiva los detenidos que ya tenemos a buen recaudo a la orden del ministerio público son Delvis González Paz y Jeffrey Burgues Ávila oficial de la policía del estado Zulia y John Herrera Rubio quiero mostrar acá su rostro aquí tenemos a John Herbie Herrera detenido se encuentra detenido ahí está este criminal va a ser imputado por los delitos de terrorismo ahí se ve extorsión asociación obstrucción a la libertad de comercio homicidio calificado frustrado era el conductor de la moto que utilizaron para trasladarse y ejecutar el hecho vean ustedes era el conductor de la moto con su cara de yo no fui de no romper un plato tremendo asesino otro de los detenidos voy a mencionar acá es Jeffrey Alfonso Bruges que fue detenido junto a este criminal podemos verlo acá a la orden ya repito de los tribunales en Caracas que atienden el tema repito de terrorismo porque así es que los vamos a procesar igualmente quiero destacar el otro detenido John Herrera Rubio aquí está todos vinculados repito a estos hechos totalmente inaceptables en territorio venezolano esto también se se incautó en los allanamientos que se hicieron las ropas que usaron al momento de cometer la acción criminal quiero igualmente destacar que estos tres sujetos participaron del ataque al supermercado Zamba recordemos que fueron dos hechos el ataque al supermercado Zamba y a un frigorífico realizado el 18 de febrero por la negativa de su dueño a pagar la denominada vacuna ese día un sujeto que luego fue identificado como Junior Baez ingresó a las instalaciones de este supermercado con un arma de fuego e hirió a seis empleados tras lo cual se dio a la fuga en una moto que era conducida por John Herrera que ya le mostré a él para que identifiquemos uno a uno quienes son estos sujetos el matador escapó pero ya está identificado repito su nombre es Junior Baez Junior Baez igualmente quiero destacar que en el sitio dejó un panfleto con un número telefónico firmado por alias el Caracas quien se atribuyó el hecho aquí tenemos a este criminal alias el Caracas alias el Caracas identificado como José Antonio Márquez este sujeto se atribuyó el hecho ocurrido en el supermercado Zamba como pueden observar hemos avanzado enormemente no solamente repito en la detención de estos criminales sino en la en identificarlos uno a uno que es lo más importante ahora bien vean acá también otros elementos incautados por favor pertenecientes al al motorizado este ya detenido y a sus cómplices todos ellos armados como se puede observar ahí en pantalla también igualmente quiero destacar en las investigaciones realizadas por el ministerio público los órganos auxiliares en este caso que ya mencioné el supermercado Zamba los atacantes llegaron a una residencia en el sector Ciruma donde se cambiaron dejando en el sitio la vestimenta que ya mostré podemos nuevamente verla en el sector Ciruma allí se cambiaron de vestimenta y los cascos utilizados en el ataque así mismo se logró demostrar que el sujeto Delvis González Paz fue quien organizó la adquisición y venta del vehículo y obtuvo el armamento importante este dato que involucra a este sujeto conocido como Delvis González Paz él mismo se responsabilizó de haber organizado el acto criminal contra el supermercado Zamba igualmente se evidenció también que Calet Rangel Montiel comisionado de los bomberos aeronáuticos fue quien trasladó a Junior Orbaez para encontrarse con John Herrera antes del ataque aquí podemos ver a este sujeto que mancilló su uniforme del cuerpo de bomberos aeronáuticos Calet Rangel Montiel aquí puede verse en pantalla este sujeto tiene orden de aprehensión y estamos seguros que va a ser detenido en las próximas horas igualmente se demostró que el funcionario policial Jeffrey Bruges fue quien vendió la moto el día 22 de febrero y quien se encarnaría del escape de Delvis González hacia Colombia vean ustedes siempre aparece de alguna manera nuestro vecino en este caso utilizado por los delincuentes y aspiramos que con las excelentes relaciones que tenemos hoy con el gobierno colombiano a raíz de la victoria electoral de Gustavo Petro podamos nuevamente normalizar que toda solicitud de extradición que pida el Ministerio Público y las autoridades venezolanas se cumplan de manera diligente tal como lo establece el derecho internacional en tal sentido ya hemos señalado hemos solicitado orden de aprehensión contra este hecho ocurrido en el supermercado Zamba contra José Antonio Márquez Morales alias el Caracas podemos nuevamente ver su su rostro criminal es el autor intelectual del hecho esperamos detenerlo pronto José Antonio Márquez Morales ya lo dije Junior Andrés Báez alias Tasmania autor material y Calerangel Montiel como ya lo dije comandante de los bomberos aeronáuticos tienen orden de aprehensión y estoy convencido serán detenidos de manera inmediata todos ellos van a ser imputados por los delitos de terrorismo asociación extorsión obstrucción a la libertad de comercio y homicidio calificado frustrado quiero destacar que José Márquez alias el Caracas tiene cuatro órdenes de aprehensión por distintos distintos hechos y una alerta roja es decir este sujeto se encuentra prófugo de la justicia y como ya dije anteriormente está siendo investigado al menos en cuarenta cuarenta hechos vinculados a la extorsión con la misma modalidad que hasta ahora hemos ido describiendo quiero destacar que tanto en el caso del supermercado Zamba y como inicialmente les mostré el caso de tu finca express el Ministerio Público ya tiene resultados importantes que revelan de forma oportuna objetiva independiente imparcial cuál va a ser el trato que le vamos a dar a estos criminales y asesinos que han osado repito utilizar viejas prácticas colombianas en territorio venezolano pedimos la colaboración a todas las autoridades donde hemos solicitado las alertas rojas para que de forma inmediata puedan cumplir con este objetivo que en este caso que nos ocupa es que todos los vinculados a estos hechos estén tras la reja y paguen como estoy convencido va a ocurrir con la máxima pena que establece la ley venezolana esta afrenta que han hecho en contra de nuestro pueblo de ir a atacar a gente humilde por venganza de no ser el dueño del comercio cómplice de esa extorsión agravada que se repite y se repitió en estos casos cuenten ustedes pueblo de Venezuela con el ministerio público con todas las autoridades judiciales venezolanas incluso sobre este tema lo he conversado con el propio presidente de la república Nicolás Maduro que está muy pendiente de cada uno de los resultados de estos hechos para que no vuelvan a repetirse en nuestra patria venezolana muchas gracias gracias